En esta temporada de sembrina, Servicios de Salud de Morelos emite las siguientes recomendaciones. Para la población que cuenta con alguna comorbilidad, recomendamos ampliamente tener una alimentación balanceada, con un aumento en verduras, en frutas, aumentar la ingesta de agua potable simple de preferencia, bebidas no azucaradas no están recomendadas. Asimismo, realizar actividad física por lo menos de 20 a 30 minutos diario. También es importante tomar en cuenta la higiene del sueño, tener por lo menos de 6 a 8 horas de dormir para poder evitar complicaciones a largo plazo. Asimismo, se recomienda también evitar o disminuir la ingesta de alcohol y también de tabaco.